Bienvenidos a NS11, edición nocturna. Muy buena noche, gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de NS11. Hoy, 29 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Jaguar. En esta edición tendremos una entrevista para conocer más sobre este felino. Si usted desea saber más de los jaguares costarricenses, los invito para que nos acompañe en esta edición. En pocos minutos estaremos tocando este tema. Iniciamos con las informaciones. El presidente Chávez afirma que no renunció a sus responsabilidades constitucionales sobre el tema de seguridad y afirma que los diputados tergiversaron sus declaraciones. Yo nunca he renunciado, ni renunciaría, ni podría renunciar a esa responsabilidad. El presidente Rodrigo Chávez afirma que el Poder Ejecutivo presentó en su momento seis proyectos de ley, pero que los diputados le dieron vía rápida iniciativa de las medidas menos relevantes. Le dieron vía rápida al procedimiento para levantar cadáveres cuando la gente se muere por accidente. Eso va a detener a los grandes capos, ¿no? Ah, démosle un centro de capacitación al OIJ, la tercera ley a la que le dieron trámite rápido. En medio de las pugnas entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa por avanzar en proyectos en pro de la seguridad del país, los ciudadanos piden cuentas. ¿Está trabajando el gobierno en el tema contra la inseguridad? No creo. ¿Los diputados? Menos. Se puede decir que uno en la calle anda siempre con temor y siempre seguirá con temor, porque de ahí no hay nada seguro. Ese miércoles los diputados del Partido Unidad Social Cristiana plantearon sesionar a doble jornada con el fin de sacar adelante la agenda de 26 proyectos en materia de seguridad. Para ello es que les vamos a solicitar a los jefes de fracción y a los otros compañeros y compañeras diputados que sesionemos doblemente en las comisiones en las cuales hay proyectos de seguridad asignados. Chávez aseguró que se reunirá este jueves con Gloria Navas, quien preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y con Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de establecer nuevos acuerdos. Unos 145 delincuentes fueron detenidos en más de 50 ocasiones tras cometer un asalto o robo en San José. Entre los más reincidentes está uno que ha sido pasado a los tribunales de justicia en 120 ocasiones y otro en 93 veces. Uno de los más conocidos por la justicia es el sospechoso de matar al joven Manfred Barbarena, de 23 años. Segura policía fue detenido 92 veces por robo, homicidio y portación ilícita de armas permitidas. De esas 92 veces, en 12 ocasiones fue puesto a las órdenes del Ministerio Público. Una persona que lleva reiteradas pasadas, estamos hablando de 3, 4 pasadas por situaciones delictivas, le está demostrando sobradamente tanto a las autoridades como al sistema de administración de justicia que esa persona literalmente no tiene por qué estar fuera de las cárceles. Entonces, si respetamos más los derechos de las personas que infringen la ley, estamos de una u otra manera burlándonos de las personas que constantemente son violentadas en sus derechos por estas personas infractoras de la ley. Y es que 142 delincuentes con un amplio antecedente policial, tanto así que incluso saben que se han asultado nuevamente en unas horas, están en San José. Tienen horarios. La mayoría de sus robos ocurren entre 10 de la mañana y 8 de la noche. Es como si fuera su trabajo formal. Sin embargo, están al otro lado de la ley. Políticamente, sí, muchas de las personas que nosotros administramos en los centros penitenciarios, pues gracias a Dios salen y se reinsertan a la sociedad para bien. Es un gran número de estas personas. Evidentemente, pues algunas personas reinciden lastimosamente en algún tipo de delito, pero son las mínimas. Esta situación también se da en otras partes del país. Este miércoles, seguridad confirmó que un sujeto de apellido Turner Morgan había sido arrestado hasta 93 veces por los delitos como robo simple, evasión, posesión de drogas, portación ilegal de armas prohibidas, hasta que fue detenido nuevamente por el OIJ. La Fiscalía Anticorrupción detuvo a dos funcionarios judiciales de Punta Arenas investigados por facilitar información a prestamistas. Estas irregularidades se dieron, según la investigación, desde hace dos años. La Fiscalía Anticorrupción ordenó a los agentes del OIJ de Punta Arenas a allanar la casa de los dos funcionarios de la sede judicial de esta ciudad costera. Se trata de una funcionaria de la Fiscalía de apellido Bosques Avellán y de un agente del OIJ de esta sede judicial de apellido Fernández Monge. Ellos son pareja, indica la investigación. Desde el año 2021 se le señala por brindar información sensible a prestamistas colombianos radicados en Punta Arenas y a prestamistas costarricenses que trabajan en Esparza. Incluso a Bosques se le abrió una causa por introducir datos falsos en un informe del OIJ que benefició a un grupo de prestamistas, quienes a su vez habrían agredido a uno de sus deudores, pero que gracias a este dato falso quedó nulo el reconocimiento físico de los acusados y estos quedaron libres. Es una clara situación de mensaje para la ciudadanía en el entendido de que el Ministerio Público será implacable definitivamente contra este tipo de cosas, de actos de corrupción interna, no solamente del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial, del Poder Judicial o cualquier funcionario. Se les acusa por los delitos de falsedad ideológica, peculado de uso y divulgación de la información de la plataforma de información policial. Además de la orden de allanamiento para la casa de los funcionarios, se allanó la sección de tecnología de información de los tribunales puntarenenses y la oficina del Ministerio Público para respaldar prueba en contra de los investigados. Según el caso, al suministrar información valiosa a los prestamistas, Bosques, a cambio, recibía condiciones más favorables para sus préstamos obtenidos con estas mismas personas y bajo la modalidad conocida como gota a gota. Una nueva erupción del volcán Poás en Alajuela fue registrada por las cámaras de video del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, el Opsicor y de la Universidad Nacional. La erupción, catalogada como hidrotermal, ocurrió a las 11 y 51 minutos de la mañana de este miércoles. Según la institución, en la laguna del cráter se observan varias fumarolas sudacuáticas con intensa actividad, una de ellas con expulsión de agua de varios metros de altura. Un empuje frío que afecta al Caribe provoca lluvias moderadas en la vertiente atlántica y la zona norte. Es el primero que se hace sentir sus efectos directos sobre el país. Así quedaron estas viviendas en la comunidad de Pensur, en el Caribe Sur de nuestro país. El empuje frío número 5 de la temporada, pero el primero en afectar de manera directa al país, provoca lluvias que fueron con montos altos desde la noche de este martes y parte de la madrugada de este miércoles, y que anegaron varias propiedades. Se hace unos días, venemos con esta problemática, que la comunidad ya lo sabía, y hemos estado tratando de mover, pero de ahí no se ha podido hacer nada. Entonces, hacemos un llamado a las entidades correspondientes, a ver si nos pueden ayudar con esto, porque esto se está dando por motivo de que han estado estoqueando material en una propiedad aledaña acá. Y entonces, de ahí nos han tapado las salidas principales de las aulas fluviales. No llueve, ya se nos está viniendo el agua para atrás. Tenemos dos días aproximadamente de tener las aguas dentro de las casas. Así luce el río La Estrella también en el Caribe Sur, con un aumento de caudal, pero sin que de momento genere problemas a los pobladores. Y el mar se nota un poco más agitado por la fuerte ráfaga de viento. El efecto más importante de este empuje frío, de acuerdo a modelos meteorológicos, será este día miércoles. Para este miércoles iremos percibiendo un aumento en la intensidad de los vientos caldicios, producto de las condiciones típicas y usuales de fin de año. Esto va a traer como consecuencia un mayor aumento de humedad desde el mar Caribe, hacia las reglas de la zona norte y el Caribe, lugares en donde estamos prohibiendo que se presenten lluvias ocasionales a lo largo del día en estos lugares. El Valle Central tendrá algunas lluvias en horas del final de la tarde y posiblemente también en la noche, sobre todo en las partes montañosas, donde desde este martes se registran ráfagas de viento entre los 40 y hasta los 60 kilómetros por hora. Y en su hora de Guanacaste alcanzaron hasta los 80 kilómetros por hora, informaron los científicos. Recope remete contra la Arecep por atraso en el trámite de rebaja de los combustibles, mientras en la autoridad reguladora denuncian que Recope entrega información incompleta. Ajuste tarifario se aprobaría el lunes. El presidente de Recope, Juan Manuel Quesada, volvió a remeter contra la autoridad reguladora, porque en apariencia están atrasados con la fijación tarifaria. La normativa que regula el tema de los procesos tarifarios establece que Arecep cuenta con 15 días desde el momento en que nosotros entregamos la información para resolver. ¿Qué tenemos en este caso, en el extraordinario de noviembre, en el que se van a ajustar las tarifas para el mes de diciembre? Que nosotros entregamos la información el 10 de noviembre, y es decir que Arecep debió haber resuelto este estudio tarifario desde el sábado pasado. Hoy todavía no ha resuelto. Además, afirma que habrá un atraso en la rebaja de 227 colones en gas, porque la Arecep no la incluyó en la resolución de la Gaceta. Por su lado, la autoridad reguladora de los servicios públicos descarta que haya tal atraso, y se comprometieron a tener el ajuste listo para el próximo lunes. Desde hace un año, la Arecep viene haciendo el informe tarifario que antes entregaba Recope. El segundo viernes de cada mes, lo que Recope está entregando es información parcial, y tenemos que esperar hasta que entregue las facturas finales con las cuales compró los diferentes combustibles. Aunque el precio de la gasolina super tendrá una reducción, la regular aumentará. Arecep denunció que hay una distorsión en los precios porque Recope no aprovechó los precios bajos en el mercado. Eso básicamente obedece al control de inventarios que lleva a Costa Rica, las necesidades de combustible que tiene en cierto momento, los tiempos que requiere traer un embarque, y bueno, por el tema de logística, básicamente, así fue como se dieron las compras de combustibles en el país. En el caso de la gasolina super tendría una rebaja de 65 colones por litro, el diésel costaría 23 colones menos, y la regular tendría un incremento de 3 colones. El Instituto Costarricense de Electricidad demandó a la SUTEL ante el contencioso administrativo por causar un perjuicio económico de 525 mil millones de colones a la institución. Afirman que este déficit se habría generado entre el año 2015 al 2021. La demanda se presentó por la supuesta conducta omisiva de la SUTEL en la regulación del servicio de telefonía fija. Al parecer, la SUTEL no hizo su trabajo en garantizar el equilibrio económico del monopolio de la telefonía fija, y no, supuestamente, no reguló adecuadamente para que el Instituto no se viera perjudicado. ¿En qué terminó esto? En que la parte rentable del negocio de telecomunicaciones tuvo que subsidiar el monopolio de telefonía fija. Durante un periodo de tiempo en donde hemos estimado un daño a la institución de más de 500 mil millones de colones. Costa Rica es el país miembro de la OCDE que tendría el crecimiento económico más alto en este 2023, según informó esta organización. La producción de bienes y servicios cerraría el año con un crecimiento por encima del 5%, el doble que el promedio de los países miembros. Sin embargo, el informe resalta que Costa Rica enfrenta un rezago en empleo y que no ha logrado recuperar los puestos de trabajo que se había previo a la pandemia. La primera economía de la OCDE en contener la inflación, en resistir al alta inflacionario que ha sido alto en las demás economías de la organización, manteniéndose en un 0.6 versus un 7% del resto de las economías OCDE. Es decir, la inflación costarricense para este año llegaría a un 0.6 versus un 7% del resto de los países que conforman esta organización. A pesar de que el hospital de niños sigue a más del 100% de su ocupación, la alerta por infecciones respiratorias ya fue levantada. Fue el 20 de septiembre que el Ministerio de Salud emitió alerta sanitaria por virus respiratorios en menores. Tres meses después, ante una baja de los casos, esta alerta se elimina. En este momento el Hospital Nacional de Niños se encuentra a más del 100% de su ocupación. Normalmente tiene 67 camas. Otro de los motivos para suspender la orden sanitaria es la baja en la cantidad de ingresos de menores graves desde otros hospitales. Prácticamente nos están retrasando los traslados de los pacientes de los diferentes hospitales, salvo el fin de semana que tuvimos ahí un evento por un brote que se dio en la zona de Cotobrus, que recibimos cinco pacientes prácticamente en el lapso de 36 horas provenientes de esa zona, que son oleadas que nosotros decimos esperables toda vez que son los grupos nómadas de pacientes indígenas que se movilizan entre la frontera de Panamá y Costa Rica. En las últimas semanas se ha observado una disminución lenta y sostenida en el reporte de las notificaciones de los casos y también de los ingresos hospitalarios. Esto no quiere decir que bajemos la guardia. Al contrario, debemos cuidar a nuestros niños y en especial en estas fechas donde nos reunimos con tantas personas. A pesar de esta decisión, las autoridades piden a los padres de familia enfrentar los esquemas de vacunación de los menores, el lavado de manos frecuente, evitar aglomeraciones, distanciar a los niños de personas enfermas, preferir actividades al aire libre y en espacios ventilados, evitar que niños con síntomas respiratorios, diarreas y vómitos asistan o permanezcan en los centros educativos y promover la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses. Hoy, 29 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Jaguar, un felino que habita varias zonas de nuestro país. Profesionales del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional estudian al jaguar desde hace algunos años en Guanacaste, Osa y la zona del Caribe. El proyecto de cámaras trampa en convenio con organizaciones privadas ha permitido conocer algunos aspectos de los jaguares como cantidad, tipo de alimentación y su movilización. Esta noche invitamos a Carolina Sáenz del ICOMBIS de la Universidad Nacional para hablar sobre este tema y otros detalles de los jaguares. Carolina, gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Qué podemos saber e informarle a nuestros amigos televidentes de los jaguares costarricenses? Ok, bueno, los jaguares, no hay una gran diferencia en realidad entre los que podemos decir de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, les podemos decir que en Costa Rica los encontramos en diferentes regiones, diferentes parques nacionales, inclusive fincas fuera de áreas protegidas. Encontramos lo que comúnmente se llama el jaguar negro, que le dicen la pantera. En Costa Rica tenemos las dos tonalidades, la amarilla manchada que podemos ver ahorita en tomas, o también la tonalidad oscura, que igual tiene sus manchas, pero es el mismo jaguar, simplemente tiene una cantidad más de coloración en la piel. ¿Dónde habitan en Costa Rica y los estudios que ustedes están realizando y que han realizado desde hace algunos años? Bueno, en Costa Rica, como les decía, a lo largo del país los encontramos. Nosotros hemos venido investigando más en lo que es la zona sur, la parte de lo que es el Parque Nacional Corcovado y la periferia de la Reserva Forestal. También estamos en Parque Nacional Santa Rosa y Rincón de la Vieja, y también en el lado Caribe, más que todo en la parte montañosa, en lo que es el Parque Nacional Barbilla, territorios indígenas del Grupo Cabecar, y en Reserva Forestal. Entonces, esos son los sitios donde hemos venido trabajando, pero también los podemos encontrar en Tortuguero, en Talamanca, en diferentes regiones del país. Bueno, me gustaría, y tal vez si nos apoyamos en las imágenes, para que nos cuente usted un poco, porque es la que conoce estas imágenes, y le cuente a nuestros amigos televidentes dónde son y lo que estamos observando. Bueno, como les decía, el jaguar negro, comúnmente llamado pantera, esta es en la región del lado del Caribe, en la parte montañosa, se ha visto más la coloración oscura del jaguar, más que todo en lo que es la parte alta, un poco más frías. Este otro es un jaguar en Santa Rosa, en el Parque Nacional Santa Rosa, es un macho, hace también vocalizaciones. Estos dos, es un macho y una hembra, Michoac y Curubanda, es en el Rincón de la Vieja. Es difícil poder ver jaguares, y aún más, digamos, cuando están en época de apareamiento, en ese cortejo, en estos podíamos ver. Este otro es en el Parque Nacional de Santa Rosa. Bueno, ahí vemos igual un macho y una hembra, que tienen varios días que están caminando parte de los senderos donde tenemos las cámaras. Y bueno, este es un sector que da la salida a la playa, que hay presencia de tortugas marinas, que también es parte importante de la dieta. Entonces, esta es una zona muy importante para los jaguares en el área de conservación guanacaste, porque tienen ese recurso de comida casi que durante todo el año. ¿Cuántos jaguares se estiman que pueden haber en Costa Rica? Bueno, esa es la pregunta del millón que siempre nos hacen, y no hay un dato. O sea, para tener un registro de totalidad de jaguares a nivel país, se necesita hacer una investigación a nivel país. Y, digamos, no hay los recursos o el personal tampoco para poder hacer todo ese análisis en un periodo en conjunto. Lo hemos estado, digamos, realizando, como les decía, con esos convenios con empresa privada, digamos, con Sensoria, Boena, con ONGs, como Namá Conservation, que nos ha permitido, digamos, mantener a largo plazo e ir involucrando otras organizaciones, otras instituciones que también están trabajando, con cámaras trampa. Entonces, la idea es poder hacer como una red de cámaras trampa y poder hacer un análisis un poco más amplio y tener una aproximación de cuántos son los jaguares que tenemos en el país. ¿De qué se alimentan? ¿Cuál es el riesgo que tienen los jaguares en Costa Rica? Ok, bueno, dentro de la dieta natural silvestre de animales de la montaña, digamos, el jaguar tiene una amplia distribución y una amplia diversidad de comida, digamos. Entonces, como les decía, las tortugas marinas, pero también el chancho de monte, el saíno, el tepescuintre, los armadillos. Prácticamente, si él está con hambre y encuentra un animal de estos, lo va a cazar. También, cuando una de las problemáticas es que si el jaguar en su bosque no tiene el recurso comida, a veces tiende a salir un poquitito de esas áreas protegidas y entra en propiedades, ya sea que tengan ganado, más que todo, digamos, vacas, pero también con comunidades que tienen cerdos y que están a la libre, también se alimenta de cerdos, ovejas. Entonces, eso lleva a un paso más donde ya el jaguar se ve afectado por el tema de las represalias y temor también que la gente tiene. Sin embargo, lo importante ahí es ver que si el animal tiene su recurso normal con el que él ha pasado durante siglos... Lo íbamos como una tortuga. Ok, sí, digamos, si va a tener ese recurso, no va a tener la necesidad de ir a buscar más lejos. Entonces, es como tratar de proteger eso. A ver, como estamos viendo acá, es una tortuga marina. Como les decía, este sendero está cerquita de lo que es la playa donde llegan a desovar varias especies de tortugas marinas. Esta es una de las más comunes que llega a lo que es este parque nacional. Eso que usted mencionaba de las comunidades que están cerca de las áreas protegidas, me vino que ustedes han venido trabajando con ellos porque incluso aquí en NC11 hicimos un trabajo hace aproximadamente unos dos meses que recuerde en el volcán Irasú, pero con el tema de los coyotes porque también hay que hablar con las comunidades porque los animales están ahí. Correcto. Sí, nosotros, bueno, como le comentaba, en los diferentes sitios que hemos estado trabajando, hemos iniciado a conversar con las comunidades, con las personas que tienen estas interacciones, ya sea positivas o negativas, con los felinos. Entonces, en algunas comunidades hemos tratado de entender parte de la cosmovisión que ellos tienen y tratar de ver qué soluciones podemos dar en conjunto, qué están dispuestos ellos a hacer, en qué les podemos colaborar nosotros para tratar de amalgamar eso y beneficiar a las comunidades evitando que los felinos consuman sus animales, pero también de esa manera proteger a los felinos de que las personas no tengan como ya esas actitudes más negativas y tratar de eliminarlos. Voy a hacerle la pregunta que me imagino que se la han formulado varias veces y que se la deben de estar haciendo nuestros amigos televidentes. ¿Qué pasa si uno se tapa un jaguar? Disfrutar el momento. Sí, bueno, son pocos, ¿verdad?, los que han tenido la oportunidad de poder tenerlo frente a frente, pero sí, digamos, la vida silvestre en general no es que va a haber una persona y va a ir y va a tratar de atacarla, más bien ellos evitan, ellos, nosotros los seres humanos somos los que hemos más bien atacado a ellos, entonces les generamos ese temor, ellos más bien evitan que nosotros, yo no sé cuántas veces nosotros hemos caminado en esas montañas y un jaguar está ahí cerca y no lo vemos porque con ese camuflaje que tiene, los silenciosos y sigilosos que son, nos evitan. Entonces, si más bien alguien tiene la oportunidad de verlo es, obviamente, mantener la distancia, no asustarse, salir corriendo, gritar, sino es como disfrutar el momento y sí, me imagino que en algunos va a generar como un cierto temor, pero no va a pasar a más. Hoy, 29 de noviembre, Día Internacional del Jaguar, conversamos con Carolina Sáenz, de la Universidad Nacional, finalmente, ¿cuál es el gran reto y hacia dónde vienen todos esos estudios que ustedes están haciendo? Bueno, el gran reto es cambiar parte de la mentalidad de la población, porque al final de cuentas, si nosotros queremos hacer realmente conservación, los animales, por sí solos, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Aquí el dilema somos nosotros. Todos queremos tener nuestra casa, todos queremos tener comida, entonces vamos agarrando más terreno, vamos haciendo que el hábitat o la casa, digamos, de los animales cada vez se esté reduciendo más. Entonces, la idea es, bueno, trabajar con las personas, cambiar esas mentalidades, digamos, que el jaguar es negativo y también trabajar con los tomadores de decisión para que se hagan, digamos, mantener esas áreas protegidas, las que ya están, mantenerlas en la categoría que tienen, ese grado importante de, digamos, que hay ciertas limitaciones que podemos hacer como turistas, por qué razón es un parque nacional, cuál es el fin de un parque nacional, él es proteger lo que ahí hay, pero entonces también, cómo podemos hacer para que las áreas o los territorios fuera de esas áreas protegidas sirvan como una cadena, un corredor para que esos animales puedan desplazarse, por decir algo, de lo que es Corcovado hacia el lado de Talamanca y de Talamanca puedan cruzar al Caribe y del Caribe también o del Valle Central puedan cruzar a la zona norte y que se mantenga ese movimiento de animales de norte a sur o sur a norte y obviamente es como el objetivo mantener esa conexión y obviamente proteger el hábitat para que tengan su alimento y la casa como todos igual lo requerimos. Carolina, muchas gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de S11. Con todo gusto. Gracias. Continuamos con otras informaciones. Cuatro vendedores ambulantes fueron detenidos como sospechosos de agredir a varios policías. El hecho entre Avenida 6 y Calle 3 luego de que dos policías municipales fueran golpeados por vendedores ambulantes. Fue tanto el zafarrancho que pusieron a prueba a los encargados de hacer valer la ley no sin artes, salir golpeados. El hecho ocurrió en el centro de la capital un lugar tomado desde hace mucho tiempo por los vendedores informales. ¿Alguna vez se han quitado algún material que andes vendiendo? Por supuesto, en repetidas ocasiones exactamente a estas fechas del año pasado cuando vendía aguacates me quitaron dos cajas una pérdida casi de 20 mil colones que nos cuesta conseguirlos. Pues hay muchos trabajadores como yo que no toleran este tipo de abusos y pues sí, interceden fuertemente con las autoridades para que no nos quiten la mercadería. En esta época los ambulantes se duplican, venden de todo y muchas veces se adueñan de una zona en la que prohíban el paso de peatones o de autoridades. Solo entre noviembre y diciembre las autoridades detienen 14 vendedores todos los días. Como ya es común, todos los años la cantidad de vendedores aumenta en más de un 50% de lo que tenemos durante todo el año. El día de ayer los oficiales se encontraban en un dispositivo de control del espacio público o recuperación del espacio público y fue en el sector de Avenida 6, calle 3 donde un grupo de estas personas agreden a los oficiales. Tenemos en este momento dos oficiales en atención médica aún el día de hoy y logramos hacer la detención de cuatro de los elementos que realizaron los golpes a los oficiales y los mismos fueron presentados ante el Ministerio Público. Pese a los pleitos los vendedores ambulantes seguirán en la capital un medio de sustento para unos y para sus familias y un mal necesario para otros. La dirección de tributación del Ministerio de Hacienda ordenó el cierre por cinco días de diario extra. Según comunicados de la misma empresa la sanción se debe a un incumplimiento de los anteriores dueños con el pago del impuesto del valor agregado. Por esta razón el diario extra así como sus redes sociales canal de televisión y radio estarán cerrados por cinco días. Según el comunicado los nuevos dueños garantizan que no habrá afectación a los trabajadores y reafirman que la actual administración está al día con sus obligaciones tributarias por lo que tomarán acciones legales contra este cierre. La ampliación del puente ubicado sobre el río Torres en la comunidad de Bajo Los Ledesma entre Pavas y La Uruca empezaría a inicios del 2024. La medida fue anunciada por la Municipalidad de San José. De acuerdo con el gobierno local las conversaciones con la empresa encargada se darían durante el próximo mes de diciembre para llegar a un acuerdo y empezar en enero del año entrante. Paralelamente la Municipalidad también dijo que su interés era en la ampliación del puente Bajo Los Ledesma que todos sabemos por las noticias que todos los inviernos en algunas lluvias importantes el río sobrepasa la altura de este puente provocando un caos vial y cierres por bastantes lapsos de tiempo e inclusive peligrar la vida de algún vehículo que transite en ese momento. Ese puente está planificado para el próximo año que queremos dar en este mes de diciembre ojalá orden de inicio para que la empresa se prepare y ya en el mes de enero en algún momento que se avisará a tiempo podamos iniciar ese proceso de construcción y podamos planificar con las autoridades lo que sean los cierres y desvíos o rutas alternas que se pueden dar ya que el impacto vial en este puente se va a ser mucho más importante. Tras 24 horas de protestas el gobierno APM y los transportistas llegaron a un acuerdo según el acuerdo se implementará un plan para agilizar la atención por su parte los conductores terminarán con los bloqueos y el tortuguismo. Este miércoles el MOV Ministerio de Trabajo Seguridad y APM Terminals se reunieron con los trabajadores donde llegaron al tan esperado acuerdo. Llegamos a los acuerdos nosotros les mostramos nueve puntos de acuerdo y nos van a ayudar en esas peticiones nos han dicho que vamos a pasar a una hora para poder entregar el contenedor dentro del muelle de APM Terminals. El plazo es una semana ellos arrancan a partir de hoy a trabajar a hacer las intervenciones sobre todo el Ministerio de Seguridad en cuestión de tiempos porque la idea es minimizar el tiempo de 45 minutos a una hora en la entrada y salida al muelle igual lo que es parte del MOV lo que es la parte de marítima revisar lo que es el contrato con el muelle en cuestión de tiempo y todo lo que es la logística también para entrar y salir lo más rápido posible. Y es que desde este martes por la tarde por la noche los transportistas independientes realizaron tortuguismo en la ruta 32 desde Ziquirres hasta Moín. Solicitaron plazos más cortos en la espera como parte del plan el MOV les prometió pasar de 9 a 1 hora reduciendo los tiempos de espera. Vamos a hacer una intervención y una auditoría específicamente en APM Terminals y la gestión de filas y citas y también procesos de trato con algunos oficiales y también personal de APM conforme con los transportistas para ver el tema del flujo vehicular y mejorarlo nos comprometimos a un flujo vehicular en un máximo de una hora de espera para ellos en el cual estuvieron de acuerdo posteriormente vamos a hacer esas acciones que van aquí a tramitarse de lo que termina el año para ver mejoras a partir del próximo año. El movimiento que se extendió por 24 horas terminó esta tarde sin embargo los transportistas afirman que de no continuar con las mesas de trabajo y negociación volverían a las calles. Este miércoles el precio de venta del dólar está en 533 colones mientras que la venta en 528 colones desde el sábado se registra una tendencia a la baja y hoy llegó al precio de venta más bajo en este 2023 mientras que expertos aseguran que podríamos alcanzar el precio más bajo en la última década vamos a ver la siguiente gráfica que corresponde precisamente a cómo se ha comportado el precio del dólar y vamos a utilizar estos datos del Banco Central precisamente tomando en consideración un 29 de noviembre un día como hoy para que ustedes lo vean aquí lo vamos a ver en el 2003 estaba en 415 colones la venta en el 2013 pasó a 505 colones que lo vemos acá en el 2021 a 632 que como lo vemos más de 600 colones y para este 2023 en 533 colones el año pasado también rondaba cerca de los 600 colones y es que el aumento del turismo las exportaciones y medidas del Banco Central son factores que influyen para la reducción en el precio del dólar la reducción en el precio del dólar llegando a 533 colones beneficia a quienes tienen deudas en esa moneda también a quienes adquirieron bienes o servicios en dólares la persona cancelaba 421 mil colones en este mes de noviembre debe pagar 376 mil colones vemos al principio del año estaba en 596 ahora que hemos tenido una reducción de más de 64 colones que en términos relativos nos lleva a una variación del 10,60% ahora que explica ese comportamiento bueno como cualquier mercado digamos son los factores de demanda y oferta hoy vemos digamos que hay muchos elementos desde el punto de vista de oferta que han permitido tener una cantidad importante de dólares en el mercado a corto y mediano plazo todo va a indicar una estabilidad en el precio del dólar la llegada de turismo las zonas francas y las exportaciones son factores que según los expertos ayudan en esta estabilidad de la moneda la evolución que ha mostrado la inversión extranjera directa en los últimos años que ha continuado creciendo eso es una fuente de dólares para el país y además de las inversiones que vienen del exterior está un flujo casi que permanente de dólares que traen esas empresas para hacer sus pagos de planilla para pagar impuestos lo que hemos visto es que la economía de costarricense está con un sector exportador muy empujante estamos teniendo sectores exportadores que están creciendo a dos cifras hemos observado también que el Ministerio de Hacienda tiene facilidades para lo que ha sido los empréstitos o la colocación de eurobonos en los mercados internacionales lo cual son flujos de dólares que llegan al país y que eventualmente están presionando el tipo de cambio el mercado nacional tampoco tiene mayor demanda que afecte el tipo de cambio como lo es el precio de los combustibles las entidades bancarias están registrando una mayor demanda de créditos en dólares al tener una cuota más baja pero se llama a la precaución especialmente por préstamos a largo plazo los diputados los diputados quedó 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 prácticamente igual a como lo mandó el ejecutivo con muy pocos cambios salvo uno que para nosotros es vital que un grupo de diputados agarró 58 mil millones de colones de la partida para el pago de intereses y de la deuda y lo empezó a repartir entre varias instituciones muy loable por ejemplo que le den 22 mil millones más a seguridad pero la tesis de la fracción oficialista es que no podemos repartir lo que no tenemos y si aún hoy casi el 40% del presupuesto hay que financiarlo con más deuda nosotros no queremos seguir por ese camino una de las tantas mentiras que este gobierno se encarga de decirle a los costarricenses es que estamos endeudando más a los costarricenses o sea que estamos agarrando recursos que no tenemos vean la falsedad que es esto porque por ejemplo pongamos números enteros y fáciles de entender el gobierno dice para el 2024 ocupó 10 millones de dólares lo que hoy se aprobó fueron los mismos 10 millones de dólares nunca incrementamos en un solo colón más lo que el gobierno no solicitó sino lo que hicimos fue hacer una reestructuración de donde transferir los recursos es momento de hacer una pausa en esta edición nocturna de NS11 y en breve continuamos con más informaciones 14 millones de estadounidenses están sorprendidos por el frío extremo que los azota la nieve no esperó al 21 de diciembre es un frío que se registra a través de toda la nación y en áreas como Nueva York son temperaturas que por la sensación térmica se perciben por debajo de congelación de luna a 10 como 11 yo creo hay mucho frío sí temperaturas que complican seriamente trabajos al aire libre como el de Milagros Álvarez ¿cómo haces para cargar los paquetes con tanta ropa? hacer el esfuerzo tratar de hacer lo que pueda con el frío es muy difícil al norte de Nueva York cayeron dos pulgadas de nieve afectando sobre todo a Syracuse en el aeropuerto de Rochester en Nueva York este avión se deslizó y la visibilidad era escasa en la pista en Ohio las carreteras fueron las más afectadas por la acumulación de nieve y la escasa visibilidad es diferente porque en Miami es otro frío aquí el frío es más seco también con mucho frío que hay en Miami no se compara con el frío de aquí hubo frío incluso en la Florida de donde viene Sandra Pereira quien está de visita en Nueva York nadie de Miami creo que en su closet tiene la ropa que en verdad hay que usar aquí en Miami una es más fashion y esa cosa aquí es también trabajo esto podría ser un preámbulo para lo que se anticipa como uno de los inviernos más fríos sobre todo porque la temporada oficialmente recién empieza el 21 de diciembre Henry Kissinger el hombre que marcó el rumbo de la diplomacia estadounidense en la segunda mitad del siglo XX falleció este miércoles según anunció su oficina el que fuera secretario de estado bajo dos presidentes y polémico premio Nobel de la Paz ha muerto en su residencia en Connecticut a los 100 años Kissinger fue el primer secretario de estado en establecer relaciones con China durante el gobierno de Richard Nixon y formó parte de los equipos de negociación en muchas ocasiones en los procesos de paz entre Israel y Palestina se cumple el segundo día de búsqueda de un adulto mayor desaparecido en San Carlos la Cruz Roja extendería por solo un día el operativo para luego dejar el caso en manos de la policía desde las seis de la mañana de este miércoles reinició la búsqueda de Don Abraham Riva de 74 años de edad quien desde el lunes salió de su casa en Aguas Arca de San Carlos para ir a pescar a una quebrada cercana sin embargo no regresó más y sus vecinos se lo hicieron saber así a sus familiares la Cruz Roja dispuso de una patrulla para cubrir más terreno junto a los familiares y vecinos quienes ayudan y se intentó volar drones tanto el martes como este segundo día de búsqueda pero el mal tiempo en la zona lo impidió algo curioso sobre este caso es que el teléfono de Don Abraham en ocasiones aparece en línea incluso en algunas redes sociales conectado como en Whatsapp pero de él ni un rastro las acciones que ha tenido la Cruz Roja han sido propiamente de sobrevolar la zona con drone personal que tenemos en acciones de recorrido sobre la margen de la fuente de agua también en el sector montañoso y algunos potreros las acciones que vamos a realizar durante el día son propiamente una circunferencia de unos 10 kilómetros aproximadamente barriendo los diferentes puntos de interés de los posibles puntos donde inclusive si fuera por un accidente acuático estaríamos descartando que tendríamos dos pozas en ese sector donde ocupamos valorar si se ocupa bucear o no y también algunos sectores montañosos que no hemos podido recorrer durante el día de hoy casos como estos donde se debe buscar a un extraviado o a varios extraviados van a aumento de acuerdo a la Cruz Roja y el año anterior fueron 140 operaciones y en este año al mes de octubre son 104 despliegues de los expertos en montaña de la Benemérita esto en distintas zonas del país el ministerio público informó este miércoles que ya está lista la acusación por el caso Aldesa tal y como les informamos este martes las 22 personas que figuran como acusadas ya fueron indagadas ahora las víctimas contarán con tres días para conocer el expediente y determinar si desean convertirse en querellantes de igual manera las personas tendrán el mismo plazo para informar si presentarán una acción civil contra los acusados una vez que la fiscalía sea informada del proceder de los afectados tendrá un plazo establecido por ley y posteriormente presentará la acusación al juzgado penal 9 de cada 10 personas rechaza la pesca de arrastre y al menos 7 de esos 10 no saben de qué se trata así lo demuestra la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional Entre las principales razones que dan las personas para rechazar la pesca de arrastre es que destruyen los ecosistemas y las especies así como que arrastra la diversidad marina La mayoría de las personas están opuestas a esta actividad comercial y consideran precisamente que es porque daña los fondos marinos otras especies que no son los objetivos de esta actividad comercial como tortugas tiburones en fin y que entonces precisamente no es una práctica saludable para el país y nuestros mares contundentemente lo han dicho Entre los datos que revela el estudio están que la pesca de arrastre hay 9 de cada 10 personas que están en desacuerdo 7 de cada 10 no saben qué es un 42.3% lo vinculan con una práctica con captura de pescado un 39% consideran que el objetivo de la pesca es de camarón y un 67.9% afirman que el Estado no administra de manera adecuada los mares y costas es contundente de que ellos no están de acuerdo a la pesca de arrastre hay varios elementos por los cuales ellos establecen eso como es la afectación a las especies marinas alteraciones en los ecosistemas del fondo marino y también el perjuicio que esto puede tener a los pescadores que utilizan otras técnicas la extinción de especies la falta de regulación y la predilección por técnicas artesanales son otra de las razones por la que las personas consultadas rechazan la pesca de arrastre si usted es vecino del cantón de desamparados preste atención porque este jueves se realizará un corte en el servicio de agua potable esta y otras noticias en nuestro resumen de nacionales el AIA realizará una suspensión programada en el servicio de agua potable este jueves en el cantón de desamparados la medida se debe a mejora en la infraestructura por sustitución de tubería y se extenderá desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 3 de la tarde entre las comunidades afectadas está San Miguel específicamente el sector de Lindavista si usted requiere sacar una cita en el portal de citas web de la dirección general de migración y extranjería tome en cuenta que ya se encuentra activo nuevamente entre las mejoras que se realizaron se implementó una mayor seguridad de la aplicación un proceso de registro más seguro la validación de uso del sistema a cierto periodo de inactividad y mejoras en los elementos de seguridad internos para la protección del usuario el próximo 12 de diciembre arrancará la construcción del proyecto Coyol Arrocera en Alajuela se trata de una novedosa obra de infraestructura vial diseñada bajo el concepto de calle completa donde se da prioridad a la movilidad del peatón del ciclista y posteriormente a la circulación de los vehículos los trabajos también contemplan el mejoramiento del sistema de drenaje y superficie de ruedo así como la construcción de pasos peatonales el plazo contractual para la construcción de este proyecto es de 12 meses con los deportes finalizamos esta edición nocturna de NS11 muchas gracias por su compañía que tengan muy buena noche